Madre, eres ternura, eres una flor, blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor, blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Cubreme con tu mano, lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Cúbreme con tu mano, lleno de amor. Amén. 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 Los misterios que vamos a meditar en este día son los misterios dolorosos. Desde allá, desde su casa, ofrezcan este rosario por cada una de sus intenciones. Yo iré ofreciendo cada misterio por algunas intenciones en general, pero ustedes, desde su casa, ofrezcanlo por sus propias intenciones. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Meditación. Salió Jesús del cenáculo, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo, oren, para no caer en la tentación. Luego, se alejó de ellos, a una distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga cueva, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y los encontró durmiendo. Dijo a Pedro, ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Jesús le dijo, Judas, con un beso en la boca, entregarás al Hijo del Hombre. Entonces acercaron a Jesús, le echaron mano, y lo apresaron. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Señor, ofrezcamos este misterio por todas las personas que se encuentran enfermas por el COVID-19, para que el Señor sea su fuerza, su fortaleza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo gloria al principio y ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén María, madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nos gran Señor dulce corazón de María sed la salvación mía Madre, Virgen pura, oye mi oración, escucha mi entregaria de este pecado. Si, Señora, venganme, venganme, cubrime con tu mando, cielo de amor. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Este segundo misterio lo ofrecemos por todos ustedes que están subiendo sus necesidades. Para que el Señor atienda a todas sus necesidades. Medio de Dios comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Entonces, Pedro comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo. Salió a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua, por el rey de los judíos. Pero todos ellos gritaron, No, a ese no, a Barrabás. Entonces, Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nos salve María, que es la desgracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios nos salve María, que es la desgracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Madre de gracia y Madre de misericordia, tú nunca solo estás, contigo, divino, Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Este tercer misterio lo ofrecemos por todos los que nos están viendo, por todos los que nos están escuchando, para que el Señor sea benévolo con todos nosotros. Pilato les dijo por tercera vez, pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, y le dio este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza, le escupían, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no tengo ninguna culpa. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los servidores gritaron, ¡Crucifícalo! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ssanta María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Por eso ven con nosotros a caminar Santa María ven, 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 ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Cuarto misterio, el Señor con la cruz se acuestas, camino al Calvario Este cuarto misterio lo ofrecemos por todos los médicos, por todas las enfermeras Para que el Señor les guíe y para que también cuide y proteja a sus familias Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, háganse Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María ven, 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 ven Los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me toques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Quinto misterio, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Este quinto misterio lo ofrecemos por todos los gobernantes para que el Señor les ilumine y sepan llevar a cabo las medidas para el bien de todo el pueblo Meditación Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda Los que pasaban por allí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz Jesús decía desde la cruz Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Y uno de los crucificados con él le decía a Jesús Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí Jesús le responde Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería Jesús dijo a su madre Mujer, ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre Jesús probó el agua, el vinagre y dijo Todo está cumplido Clamando con voz potente dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Y dicho esto, expiró Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan que cada día perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, la señora con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, la señora con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, la señora con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparamos, Gran Señora. Dulce corazón de María. Sed la salvación mía. Gracias, Señor mío, porque estando en esa cruz, me pides que María viva en casa junto a mí. Quiero recibirla, porque así te tengo a ti. Es mi madre ahora y por siempre para mí. Madre, 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 Madre. Estas oraciones finales las ofrecemos por el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Víctor y por nuestro párroco, el Padre Alfredo, y el Vicario, el Padre Giovanni. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dados hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores. Ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo Virgen Purísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores. Ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores. Ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin la mancha del pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Ten piedad de nosotros. Jesucristo, escúchanos. Ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Sin Mancha. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual de Elección, Vaso Precioso de la Gracia, Vaso de Verdadera Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina llevada al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las Familias, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Óyelo Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten fiedad y misericordia de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Dios Padre nuestro, cuyo Hijo, por medio de su vida, muerte y resurrección, nos otorgó los premios de la vida eterna, te rogamos que, venerando humildemente los misterios del Rosario de la Santísima Virgen María, imitemos lo que contiene y consigamos lo que nos promete. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos Señor, nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud, de alma y cuerpo, y que por la gloriosa intercesión de la bienaventurada, siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes, y gocemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando escuches la voz del Señor, Él está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Porque Él está esperando a la puerta, que me abras tu corazón, para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti y entre tus brazos, quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, entra Jesús, entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, que es para ti y entre tus brazos, quiero sentir cuánto me amas. Amén. 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 No nos dejes, ya que nos proteges tanto, como verdadera mano, haz que nos perdiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto, como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Gracias! Que nos apoyó este día con los cantos, al seminarista Gabriel, que nos apoyó con el rezo de Santo Rosario, a don Miguel y a José, que son los que responden junto con un servidor. Bueno, les agradecemos que nos hayan apoyado y que se unan en oración desde sus hogares. Para el día de mañana los invitamos a las seis de la mañana a la celebración de la Eucaristía y posteriormente a las ocho de la noche rezaremos nuevamente, como el día de hoy, el Santo Rosario. El día domingo, para que de una vez empiecen a, por ahí, a sus horarios, acomodarse, el día domingo la celebración de la Eucaristía será a las siete de la noche. El día domingo no rezaremos el Rosario, solamente la Eucaristía dominical a las siete de la noche. Y los invitamos a que se sigan sumando a las redes sociales de nuestra parroquia, en los diferentes bloques. También los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de la parroquia. Está como San Agustín Obispo Chiautla. Entre más suscriptores tengamos, bueno, pues podremos transmitir también en vivo a través de YouTube. Pero pues eso lo podemos lograr si ustedes nos apoyan suscribiéndose al canal de la parroquia. Que pasen una excelente noche, que Diosito los bendiga y mañana, si Dios quiere, nos volvemos a sintonizar a las seis de la mañana con la celebración de la Eucaristía y a las ocho de la noche con el rezo del Santo Rosario. Gracias también a todas las personas que estuvieron mandando sus comentarios. Y agradecemos también a las personas que nos saludan, especialmente mandan saludos para el Padre Giovanni de Tecamachalco. Y nos piden que pidamos por el eterno descanso de varias personas. Bueno, pues en la Eucaristía pone el sacerdote también las intenciones de cada uno de ustedes. Que descansen. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.